Es noviembre y como cada noviembre se aproxima el Festival Cultural Hermanas Mirabal en la provincia del mismo nombre. Y tenemos con nosotros aquí a Ginevi Fernández que es Vicepresidente Ejecutiva del Festival y a Eddie Medina, activista también desde hace muchísimo tiempo de estas actividades. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias, gracias por el espacio y por la oportunidad. Así mismo como decías, del 22 al 26 de noviembre celebramos el Festival Cultural Hermanas Mirabal. Un evento especial en el cual nosotros tenemos la oportunidad de congregar todas nuestras actividades culturales. Cultura es todo lo que somos, es todo lo que hacemos. Y por ende nosotros en este espacio de estos cinco días logramos tener una representación de cada una de nuestras actividades culturales. El deporte, el arte, en todas sus versiones. Bueno, inicia el 22 en Villatapia. ¿Cómo se construye la idea del festival y qué la gente va a poder esperar allí? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Sí, es una actividad muy cultural y deportiva donde tenemos un horario bastante cargado de actividades. En la parte que nos conocemos nosotros están las actividades deportivas donde iniciamos el jueves que va a ser día dedicado al deporte, auspiciado por el Ministerio de Deporte. El viernes tenemos actividades con personales especiales. El sábado tenemos un maratón con todos los niños de la provincia de Hermanas Mirabal. Y cerramos el domingo 26 con una actividad de Ecovay donde estaremos haciendo el recorrido de la provincia completa, de los tres municipios. Así que los invitamos a que nos acompañen en estos días que de verdad tenemos muchas, muchas actividades. Y además de los deportes, ¿qué más? Bueno, tenemos una agenda muy completa. Iniciamos desde las 10 de la mañana a 10 de la noche, pero a las 6 iniciamos también con zumba, con aeróbica, como una forma de motivar al deporte y la gente a la salud y desde ahí iniciamos. Bueno, tenemos desde presentaciones de todos los estudiantes de las escuelas, las diferentes actividades, grupos juveniles, con el apoyo de los clubes locales y también nacionales. Tenemos representaciones de obras de teatro. Y al final de todo el programa siempre cerramos, tenemos dos escenarios simultáneos, cerramos con artistas de importancia nacional. Una cosa, bueno, el festival con todas esas actividades que ustedes dicen, es evidente que tiene una base permanente. Así es. Porque para presentar todas esas cosas tiene que haber gente en eso el año entero. Así es. Háblenme un poquito de eso. Bueno, primero el festival... Tanto en deportes como en las expresiones culturales. Claro, el festival cultural Hermanas Mirabal está marcado en un proceso de paz y desarrollo que está muy determinado en nuestra provincia Hermanas Mirabal. Es un trabajo de hombres y mujeres de la sociedad civil, de todos los interesados y de las autoridades. Es un trabajo en equipo y por eso podemos lograrlo. Tenemos actividades previas, se hace cada dos años y esos dos años no mantenemos actividades previas. Y algo que no quiero dejar de mencionar, que es muy importante, cada versión dedicamos a un pueblo y a un país. En esta ocasión lo dedicamos a México y a San Pedro por los aportes culturales que han tenido al mundo y a nuestra misma provincia. Y es una forma de enriquecer lo local con lo que ya tenemos y también de educar a los jóvenes y a todo aquel que participa en el festival. Es una forma muy interesante y tanto así que nos ha dejado un legado porque la parte culinaria, Japón fue el primer país a que lo dedicamos y ya se ha quedado permanente un restaurante japonés. Pero también tenemos la parte de Alemania que también ya fue dedicada a Alemania. Y así vamos, y así vamos, que nos va quedando un legado de todo lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Del 22 al 26 en Villatapia, ¿hay algún lugar específico? Del 22 al 26 de noviembre, Festival Cultural Hermanas Miraval, Villatapia 2017. Está ubicado en el área donde está el Ayuntamiento Municipal. Bueno, pues gracias a Gineida Fernández y a Eddie Medina por venir a anunciar esta actividad tan importante. Las hermanas Miraval constituyen un dolor permanente del pueblo dominicano por ese crimen horrendo. El Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer es el 25 de noviembre. Porque el mundo vive ese dolor con la sociedad dominicana, instituido a unanimidad en las Naciones Unidas, el 25 de noviembre. Con esos fines que era lo que estábamos tratando en la entrevista anterior. Entonces, lo más significativo es que ese dolor ha sido convertido en actividades hermosas, permanentes de deportes, de cultura. Es decir, que aquel horror ha sido convertido en esperanza. Así que nuestras felicitaciones por hacer eso. Gracias. Y respaldo al Festival Cultural Hermanas Miraval. Con esto nos despedimos hoy. Mañana los esperamos a las 6 de la mañana, como cada día.